Tres enfermedades que el romero ayuda a combatir y casi nadie lo sabe. Hola y bienvenido a Vive por más tiempo. Antes de seguir no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Hoy te enseñaré algo que pocos saben del romero. Dime en los comentarios si tienes romero en tu casa y para que lo utilizas. El romero ha sido ampliamente usado desde la antigüedad por sus propiedades medicinales. Es rico en antioxidantes, flavonoides y otros compuestos que pueden ayudar a mejorar la salud de diversas maneras. Una de las propiedades más conocidas del romero es su capacidad para mejorar la función cognitiva. Pese a que es nativo de la región mediterránea, en la actualidad se cultiva en todo el mundo por sus múltiples usos. Muchos estudios han demostrado que el romero puede ayudar a mejorar la memoria, la concentración y la atención. También puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, lo que puede conducir a una mejora en el rendimiento cognitivo. Otra propiedad beneficiosa del romero es su capacidad para combatir el envejecimiento. Los antioxidantes presentes en el romero pueden ayudar a proteger las células del daño oxidativo, lo que puede contribuir a retrasar el proceso de envejecimiento. También pueden ayudar a mejorar la salud de la piel y el cabello. El romero también tiene propiedades antiinflamatorias. Las propiedades antiinflamatorias del romero pueden ayudar a aliviar el dolor y la inflamación asociados a diversas condiciones, como la artritis, la fibromialgia y el síndrome del intestino irritable. Estas son las tres enfermedades que combate el romero. 1. Combate Alzheimer y mejora la memoria. Expertos de la Universidad de Harvard sugieren una hierba para mejorar la memoria y la concentración para prevenir el Alzheimer y la demencia, incluso para aliviar los síntomas de la ansiedad y la depresión. Hablamos del romero. Puede ayudar significativamente prevenir el envejecimiento cerebral. La capacidad terapéutica del romero para la prevención del Alzheimer parece prometedora. Inhalar el olor de romero puede ayudar a incrementar nuestra memoria hasta el 75% debido a uno de los componentes básicos de esta hierba aromática, el eucaliptol, que actúa como responsable de las mejoras cognitivas, potenciando la tendencia a recordar. 2. Alivia el dolor en las articulaciones. Los compuestos presentes en el romero tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y aliviar los síntomas asociados con enfermedades como la artritis y artrosis. Solo necesitas masajear tus articulaciones con esta preparación y verás los resultados. 3. Ayuda a la salud del hígado. Por el beneficio a la salud intestinal, el romero podría tener un efecto restaurador en el hígado y vesícula. Se dice que repara levemente los daños por intoxicaciones o trastornos digestivos. También favorece la desaparición de cálculos biliares. Gracias a su composición en ácido ursólico, el romero cuenta con propiedades hepatoprotectoras y colagogas que lo convierten en un excelente remedio natural tanto para los tratamientos de depuración hepática como para mejorar algunas enfermedades relacionadas como el hígado graso, las piedras en la vesícula o la hepatitis. La infusión de romero cuenta con excelentes propiedades tónicas y estimulantes, por lo que ayuda a mejorar problemas como las malas digestiones. Además, al favorecer una correcta digestión, el romero también evita otros síntomas como las flatulencias, la acidez estomacal, la hinchazón y el reflujo. Y para finalizar, el romero es una planta rica en antioxidantes y, por tanto, ayuda a neutralizar los radicales libres, por lo que resulta muy útil en tratamientos rejuvenecedores, así como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer, el SIDA o el cáncer, leucemia y cáncer de mama, ahora que ya conoces las virtudes del romero. Dime en los comentarios qué tal te ha parecido el video y si llegaste al final escríbeme la palabra romero para saber que viste el video completo.